¿Qué es la vigorexia? La vigorexia, también conocida como dismorfia muscular o complejo de Adonis, es un trastorno de la imagen corporal. Se caracteriza por una obsesión patológica con la construcción de músculo y la definición física. Las personas que padecen este trastorno tienen una percepción distorsionada de su propio cuerpo. Sienten insatisfacción constante con su apariencia, a pesar de estar en excelente forma física. Históricamente, la vigorexia se ha considerado principalmente masculina. Sin embargo, las investigaciones recientes estiman que alrededor del 10 al 15% de las personas que sufren vigorexia son mujeres. Esto se debe al aumento de la importancia de la imagen corporal en la sociedad moderna. Factores contribuyentes. 1. La presión social y los estándares de belleza idealizados en los medios de comunicación juegan un papel importante. Las imágenes de cuerpos delgados y musculosos se promocionan como ideales de belleza. Esto lleva a muchas mujeres a esforzarse por alcanzar estos estándares inalcanzables. 2. Autoestima. La baja autoestima y la falta de confianza en uno mismo pueden contribuir a la vigorexia en mujeres. Algunas mujeres pueden sentir que alcanzar un físico musculoso mejorará su autoimagen. 3. Trastornos alimentarios. La vigorexia en mujeres también puede estar relacionada con trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Existe una obsesión compartida por controlar el cuerpo y la alimentación. Consecuencias de la vigorexia en mujeres. La vigorexia puede tener graves consecuencias tanto físicas como psicológicas en las mujeres afectadas. Incluye daño físico, como lesiones y problemas de salud a largo plazo. También impacta en la salud mental, contribuyendo a trastornos de ansiedad y depresión. Las relaciones interpersonales se ven afectadas, ya que la obsesión puede llevar al aislamiento social. A largo plazo, las mujeres pueden enfrentar un mayor riesgo de osteoporosis y otros problemas de salud. Tratamiento y prevención. El tratamiento de la vigorexia en mujeres debe abordar los aspectos físicos y psicológicos del trastorno. Puede incluir terapia cognitivo-conductual, terapia familiar y la supervisión de profesionales de la salud. La prevención implica promover la diversidad de la belleza y fomentar la aceptación de diferentes tipos de cuerpos. Educación sobre los riesgos de la obsesión con la musculatura y una relación saludable con el cuerpo son esenciales. Conclusión. La vigorexia es un trastorno de la imagen corporal que afecta a un número significativo de mujeres en todo el mundo. La concienciación, la educación y el apoyo son esenciales para ayudar a las mujeres a superar la vigorexia y promover una relación saludable con sus cuerpos. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.